Nosotros venimos aquí hoy en esta noche al hospital a evangelizar a las personas y también traerles un poco de paz y alimento tanto espiritual como en el alma, trajimos tortas, trajimos ropa, yo estoy grabando este video nada más para de repente incentivar a los demás a que hagan lo mismo, porque el amor hacia Dios es visto también en el amor hacia su propio, voy a estar aquí un poquito para que me entiendan, y les voy a mostrar también lo que estamos haciendo, estamos aquí en un hospital cercano a Villatuapa, estamos reunidos con nuestros hermanos, vamos a hablar de este lado. Bueno, vamos a ver, 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 vamos a ver. Pues aquí, mira, nosotros tenemos, de este lado café, que los evangelistas, la gente lo donó para dar, todas las propias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí tenemos ropa. Ahí la niña, ¿te gustó el jugo, niña? Ahí está la ropa, ropa para dama, ropa para caballero. Los zapatos trajimos, juguitos. Y les estoy mostrando esto para incentivarnos a todos ustedes a que nos apoyen, a que ayuden, a que hagan lo mismo por su prójimo. Porque de eso se agrada Dios y se agrada el Señor Jesús, que sirvamos a los demás, que ayudemos a los demás. Muchas de esas personas que están aquí en el hospital están preocupadas por los familiares que están adentro. Y es bueno que nosotros nos preocupemos por ellos. Entonces vamos a demostrar el amor hacia el prójimo. Independiente de lo que sea la religión, no importa la religión. Lo que importa es obedecer a Cristo. Y por esta razón quisiera mostrarles en este video todo lo que estamos haciendo esta noche. El trabajo de la iglesia que llamamos de Unisocial. Y estos nuestros colaboradores sirven a Dios con mucha alegría. Gracias a Dios. Bueno, yo me voy a quedar por aquí. Vamos a seguir dando aquí entonces los materiales. La ropa, la comida. Estar invitando a las personas para que vayan a la iglesia. Estamos aquí en la puerta de un hospital. Llamado Zona de Hospitales aquí en Tlalpan. En donde tenemos la iglesia de Villacoapa. Que es en la alcaldía de Tlalpan también. Que Dios me los bendiga a todos y vamos a ayudar a su prójimo. Aquí estamos dando los juguitos. Ahí está mi esposa también. Vamos, recelga. Estamos ahí, cumpliendo la orden de Jesús. Amar a Dios sobre todo y a su prójimo como a sí mismo. Bendiciones a todos.